...habilidades de contagio. Con el mismo ímpetu de servicio, esta vez los bomberos salieron a las calles para desinfectar las vías de Miraflores. La avenida Larco fue la primera en su lista. Desde tempranas horas de la noche iniciaron esta loable labor. Y a los bomberos voluntarios del Perú no solamente les basta con sacrificar su vida en arduas labores para salvaguardar el bienestar de todos nosotros, sino que además hoy han salido a desinfectar las calles y combatir de esta manera la propagación del COVID-19. Vemos cómo con estas herramientas se están rociando este activo químico con agua en parques y veredas de Miraflores. La Municipalidad de Miraflores puso a disposición de los bomberos dos hidrolavadoras para la correcta desinfección de los espacios públicos. Además acompañaron durante todo el trayecto a estos héroes sin capa. La solución es una solución a base de hipoclorito de sodio en una concentración determinada y lo que se hace es rociarla en las veredas en lugares, en pasamanos, en paraderos en todos los lugares que haya podido tener contacto con la gente para desinfectarlo y de esa forma poder combatir al virus. Pero también expresaron su preocupación por el actuar de algunos ciudadanos que no acatan la medida de aislamiento social obligatorio arriesgando la vida de todos incluso la de estos valientes trabajadores. Es increíble ver cómo hay 30 mil detenidos o sea, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué cosa quieren? ¿Dónde nos quieren llevar? La gente tiene que quedarse en su casa. Esto no es un tema que agarra un desvivido sector este problema agarra a todos. El COVID-19 continúa presentando un reto para todo el Perú una oportunidad para demostrar de qué realmente estamos hechos. En Estados Unidos una manada de ciervos fue captada corriendo libremente por una vía